Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tributiconsulta. Espero que se encuentren muy bien. Como ya muchos sabrán, el día de hoy, 17 de marzo, la Comisión de Economía ha aprobado el retiro de los aportes de la AFP. Es un retiro facultativo, es decir, el que desea lo solicita. Sin embargo, quiero hacerte entender que lo que se ha aprobado hoy día solamente es un dictamen. Es decir, todavía tiene que pasar al pleno del Congreso para que se apruebe y todos los congresistas puedan votar si va o no va esta nueva solicitud de retiro. Bien, sin embargo, quiero explicarte algo muy importante para que tú sepas quiénes son los que acceden a este retiro. De acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado en el debate el día de hoy y de acuerdo a la publicación del congresista Aldi Mamani Barriga, que ha posteado en su Facebook un mensaje. Bien, primero rápidamente te voy a hacer un preámbulo que se establece que las personas, todos los afiliados en realidad, podrían retirar hasta 4 UIT de acuerdo al monto que tienen en su cuenta individual de capitalización, excepto aquellas personas que puedan acceder al régimen de jubilación anticipada, que es el REJA, en la cual ellos pueden retirar hasta el 95.5%. Y por otro lado, está aquellas personas que son mayores a 40 años y que no aportaron por más de 5 años, ellos tienen la opción no de sacar 4 UIT, sino de retirar hasta el 95.5% ese fondo. ¿Por qué no el 100%? Porque la diferencia que es el 4.5% se va a ir para que paguen su seguro. Se le va a considerar como una persona jubilada y con eso va a cubrir su seguro en el salud. Bien, pero si tú eres mayor a 40 años y de repente no cumples el requisito de estar sin aportar en los últimos 5 años, sin normal vas a poder retirar hasta 4 UITs. Bien, sin embargo, también es importante lo que ha posteado el congresista Ali Mamani, porque aún no tenemos el papel del dictamen. Él lo que ha establecido es lo siguiente, ¿no? Que de acuerdo al proyecto de ley que él ha establecido, se han tomado las siguientes consideraciones. ¿Qué se ha aprobado? El retiro de hasta 4 UITs para personas activas, perfecto. El retiro de 4 UITs para exaportantes que no llegaron a tramitar las 4 UITs anteriores de la ley 31068. El retiro de 4 UITs para quienes retiraron una UIT con la ley 31068. Es decir, si tú retiraste hasta una UIT porque tú estabas, habías trabajado en los dos últimos meses que decía la norma anterior y solo te permitió retirar una UIT, ahora vas a poder retirar 4 UITs adicionales. Bien, y el retiro del 95.5% a personas que son mayores a 40 años, sin, simple y cuando, como te indiqué, no hayan realizado aportes en los cinco últimos años. Ahora, lo que ustedes están mirando en la pantalla, ¿a quiénes deja fuera? Bien, aquí dejaría fuera a los que sí lograron retirar su fondo de hasta 4 UITs con la ley 31068. Es decir, si tú llegaste a retirar tus 4 UITs, ya no podrías con este nuevo dictamen que se ha aprobado. Eso es lo que ha publicado el congresista Ali Mamani. Sin embargo, igual cuando yo tenga, ojo, esto lo que se ha aprobado es un dictamen. El dictamen, de todas maneras, en el propio Congreso, al momento de que voten en el Pleno, se puede volver a modificar y pueden sacar otro texto sustitutorio. Quizás algunos congresistas de otros partidos puedan darle una mejor viabilidad o hacer ciertos cambios. No es que esto sí o sí pasa al Pleno y sí o sí se va a aprobar lo que se ha indicado hoy. Lo que se ha indicado hoy es un predictamen, vamos a decirlo así, para que en el Pleno o se vote tal cual o se haga una modificación quizás. Eso te lo quería comentar. De todas maneras, cuando ya se publique este predictamen aprobado, yo te voy a dar a conocer para leerlo juntos, artículo por artículo, y saber de qué se trata. Bien, para eso era este video. Quería comentar de esta información que me pareció muy importante. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho.